Bueno, señoras y señores, aquí estamos en vivo y en directo con Claro. Con Claro, lo puedes todo. Llegamos al 99% de los municipios en Colombia. Estamos aquí desde Topsel, en vivo, desde Topsel, en el barrio Nuevo Milenio en Soledad. Bueno, estamos invitándote para que lleves la SIM card prepago de Claro. Esta es tu nueva SIM, llévatela a solos mil pesitos, a mil pesos y viene con un saldo de dos mil. Si llevas la tosingar prepago de Claro, te llevas también la nota de apuntes y te llevas el lapicero de Claro. Aprovecha esta promoción especial. Además, si quieres adquirir un equipo a crédito, si está reportado, no te preocupes, aquí lo puedes adquirir. Desde Topsel, todas las marcas, Motorola, Samsung, Huawei y muchas más. Además, tenemos una promoción especial si llevas el forro más el vidrio templado por solo 25 mil pesitos. Cargadores, carga rápida, desde 15 mil pesos. Cargadores, carga rápida, desde 15 mil pesos. Cargadores, carga rápida, desde 15 mil pesos.